Los invito a conocer un poco más en la vida de Damian Alcázar. Qué gusto poder platicar contigo. Gracias por la oportunidad. Tienes una agenda llena y te agradezco estos minutos. Encantado, Vicky. Bienvenido a Puebla. Muchísimas gracias. Has aparecido en seis películas extranjeras, en innumerables películas mexicanas. Se te ubica mucho, la gente te quiere mucho, hay quien te ama. Y ahí del amor al odio en un segundo por los personajes. Pero comencemos platicando y preguntándote, ¿se vive bien como actor? ¿Con tanto trabajo? Mira, yo creo que es un asunto personal. Yo, por ejemplo, decido no hacer proyectos de mucho presupuesto porque los de mucho presupuesto son proyectos comerciales normalmente, que no llevan contenidos que a mí me interesa decirle a la gente. Entonces, si a mí me interesan esos proyectos de contenidos fuertes, tienen muy bajo presupuesto. Por lo tanto, mi cuenta bancaria siempre está en números rojos y se va el azul y el rojo. Así me la paso todo el tiempo. Pero estoy feliz, soy un afortunado de hacer las historias que hago. Por otro lado, hay otros actores que se dedican a hacer cosas comerciales, lo hacen muy bien y viven muy bien. Te voy a contar una anécdota para que enmarca perfectamente esto que me preguntas. Un día voy caminando por Coyoacán y voy a esperar mi pecero, porque uso el... Democrático. Por supuesto, el metro, el metrobús, lo que sea. Cada vez menos porque me canso. Me canso de fotos y demás y, bueno, sí, es cansado de repente, que es todo el día. Pero entonces voy rumbo a mi pecero y se para un coche último modelo. También al casa. Y se baja un muchachos. ¿No? No sabes cómo te admiro. Yo también soy actor. Algún día vamos a trabajar juntos, amigo. De verdad, eres un no sé qué, un muchacho de televisión. Se sube a su supercoche y se va. Y yo, viene mi pecero y lo tomo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo llegan a ti esos personajes que tanto quiere la gente? ¿Cómo decides qué hacer y qué no hacer? Yo creo que el público es un ente de miles de cabezas. Consciente, sensible, inteligente. Y siempre hay que respetarle y siempre hay que darle lo mejor. Porque él te agradece lo mejor. A veces, quien no le da lo mejor puede engañarlo una, dos, tres veces. Pero al ratito ya te ubican perfectamente. Entonces, tú tienes que darle lo mejor. Y en ese sentido, a mí las cosas que me dicen en la calle son sorprendentes. Señoras de todo índole, de cualquier estrato social. Jovencitos con uniforme de secundaria. Me dicen unas cosas que yo digo, este chamaco, ve cine. Me dicen cosas la más sencilla. O te dicen Benny. O Benny. Yo sé que cuando usted está en una película, esa película es buena. Ya no tienes más que responder a esa responsabilidad y decir, tengo que hacer puras cosas buenas. Y muchos me dicen, por favor, por favor, no vaya a hacer telenovelas. No haga eso. Ya no. Digo, no. Tienes que responderle a la gente. ¿Tienes alguna película que en estos momentos estés analizando? No, estoy esperando que me manden la sinopsis y los libretos de una serie de televisión que voy a hacer en Colombia, porque es acerca del narco. Aparentemente es la historia del narcotráfico, cómo se inició y cómo creció y cómo se desarrolló y terminó, bueno, aparentemente, en Colombia. Y no quiero que sea una apología al narco, que estamos hasta el gorro, la apología, ellos mismos se la ganan y la tienen. ¿No te preocupa un poco hacer ese tipo de personaje? No, porque yo me voy a lo complejo. Me voy al complejo ser humano, ¿no? ¿Por qué este hombre decidió esta ruta? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué lo orillaron a tomar esa decisión en su vida? O sea, de saber que su vida, exponerla y por lo tanto también empieza a perder el valor de la vida de los demás, ¿no? O sea, pero ¿qué le ocurrió a ese ser humano? Y ahí es donde me inserto perfectamente y el público eso lo percibe. Y eso te enamora, ¿y la vas a hacer? Quiero ver, quiero ver de qué se trata esta. Por lo pronto sí, me parece que voy a ir. Estaremos atentos a lo que ocurra. Ahora, con todos los años de experiencia que tienes, Damián, has podido compartir y coexistir con otros grandes actores. Y también el público quiere mucho al cochiloco, a Joaquín Cosío. ¿Qué has aprendido de él? Es un ser humano extraordinario. Si yo pensé que yo era buena persona, él me dice, hágase para allá, mi Beni. Es maravilloso. Mi compadre ahora, porque soy padrino de su hijo. Es muy profesional también, sabe hacer las cosas y es muy eficaz. Pero principalmente, y lo admiro como actor, por supuesto. Es uno de los actores mexicanos que más me gusta. Y principalmente como persona, sí tiene toda mi admiración. Gracias. 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 Gracias.